Bueno, Dios les bendiga, aquí no Jonathan Agudelo con un nuevo video. Hace tiempo no subía videos, pero aquí estamos de nuevo para la gloria y honra del Señor con una nueva canción, con un nuevo video. Espero esta canción nos haga reflexionar, nos haga meditar y espero les guste. El niño crecía en un hogar incompleto, rodeado de maldad no conocía el respeto. En su mente siempre tuvo pensamientos inconcretos, soñaba con lujos, buena ropa y una retro. Con planes en su mente de querer ser arquitecto, pero nadie lo apoyaba, ni siquiera en los proyectos. Con ganas de quitar si tan solo estaba en cesto, su madre en un viaje no se daba cuenta de eso. Era bien talentoso en el baloncesto, pero nunca lo apoyaron y todo era un pretexto. Buscó otros recursos los cuales eran incorrectos. Ahora él vende droga, él es el más que cobra, lo que antes no tenía. Ahora él es obra, tenía lujos, mujeres, carros, casas y también muchas motoras. Cuando él decía algo, así se hacía, no importa la hora que él lo decidía. Un día inesperado la muerte tocó su vida, una triste situación porque su alma está perdida. No es culpa de Dios, ni casualidad de la vida. Fue culpa de los padres por no darle la salida a problemas y preguntas que tuvo desde la niñez. Y no lo superó ni siquiera en la adultez. Ahora su madre triste en una caja lo ve. La madre entierra al hijo en vez de ser al revés. Sinceramente esto pudo haberse evitado del niño haber tenido buenos padres a su lado. Y no es que sean perfectos, ni que esto fue planeado. Simplemente darle amor y todo estuviera cambiado. ¿Y cómo se hace esto? Si acaso tú no has visto la clave de todo es seguir a Jesucristo. Te voy a decir algo y en esto sí que insisto. Que Dios entre en tu vida, lo demás ya queda listo. Deja que Dios entre en tu vida y lo demás ya queda listo. Permite que Dios entre en tu vida. Darle la oportunidad a Él. Si quizás tú eres un padre o una madre que no tiene el control de su familia. Quizás que ya siente que ya ha perdido el control de su familia. Denle la oportunidad a Dios. Se dale el control a Él. Y verás que no se va a arrepentir. Porque Él es experto en solucionar problemas. Él es experto en salvar vidas. Y eso es lo que más le gusta. Cambiar vidas y transformar. Yo soy testigo de eso. Y si usted quizás es un padre que... Quizás su hijo quiere un futuro en el deporte, por decirlo así. Y para usted eso no tiene ningún sentido. O quizás es algo poco de provecho. No le quite la oportunidad a su hijo de luchar por sus sueños. Porque el hecho de que a usted no le guste, no quiere decir que no sea el sueño de él. O sea... Y quizás yo también pueda ayudarle a mantenerlo ocupado para evitar las malas compañías. Evitar malos amigos y evitar de pronto caer en el vicio. Manténgalo ocupado. Manténgalo ocupado. Pero permítale luchar por sus sueños. Apóyelo. Apóyelo en lo que Él quiere. Que Él mismo aprenda. Que Él mismo entienda qué es la vida. Y usted, si usted es un joven que me está escuchando, una jovencita, un padre o una madre, independientemente de lo que haga, ábrele su corazón a Dios. Se lo aseguro que nunca se va a arrepentir. Dios les bendiga y hasta un próximo video.